...da dar cuenta lo especial que es Las Palmas, el calor del carnaval, ya que se están preparando los muchachos allá, y algo que surgió ahora, que es nuevo, que es el tema de los autos eléctricos. Esto es algo educativo que se está haciendo hace tres años, que ha comenzado, y le están dando la continuidad que se merece, porque es justamente agarrar y que nuestros alumnos aprendan, a través de toda la tecnología que tienen estos autos, cosas nuevas que le van a servir para el día de mañana en su futura profesión. A un agradecimiento muy especial a mi querida Escuela Técnica, a la 27, a todos los profesores, a todas las profesoras, a nuestro personal de limpieza, de maestranza, porque todos se pusieron la camiseta de la Regional Cesta, que es donde está acá nuestro director, todos se pusieron la camiseta de Las Palmas, de la Municipalidad de Las Palmas, y todos tiramos para un solo fin, que es que mañana esto salga espectacular. Sin más nada que decir, el agradecimiento para todos los visitantes, y le dejo acá la palabra al director regional, el profesor Facundo Benítez. Bueno, buenas noches, mucho no voy a decir, porque Juan creo que dijo bastante. Más que nada, agradecer y felicitar a todos los chicos que están hoy acá presentes, a los que están llegando desde muy lejos. Estaba escuchando las horas de viaje que tuvieron, la distancia, y la verdad es que es un momento para disfrutar, para aprovechar, y como decían los chicos, para divertirse sanamente, que es lo que buscamos nosotros, y lo que se busca desde los distintos lugares, más que nada con estos eventos, y fomentando fuertemente, no solo en las grandes ciudades, sino también en estos espacios, en estos rincones de la provincia del Chaco, que nos invitan también a vivir el Autotec de una manera muy, muy hermosa, divertida, una fiesta, como decíamos, y como nos gusta acá, en la localidad de Las Palmas, vivir los eventos importantes. Así que, más que nada, agradecer y felicitar a todos los chicos, agradecer a la Escuela Técnica 27, por ponerse la organización en el hombro, y junto al municipio de Las Palmas, que la verdad nos da una mano inmensa en todo lo que se está llevando adelante, y claro, al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de la mano de la dirección.